¿Qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apretame fuerte Ven para acá, nena, apretame fuerte Ven para acá, nena, apretame Yeah, ¿qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apretame fuerte Ven para acá, nena, apretame fuerte Ven para acá, nena, apretame Yeah, un recuerdo follarte en el campo Con los helicópteros sobrevolando Con el corazón lento pero dándote rápido Mis ojos en blanco y tus piernas temblando Porque el tiempo pasa muy despacio Desde que no agarras el cabello lacio En tu cuarto he hecho un lío Querías a tu novio, lo hacías conmigo Y la pasamos divertido Sé que me guacheas, le preguntas a mi amigo ¿Qué dónde ando metido? ¿Qué si sigo con el grupo? ¿Qué si ya has dejado los líos? ¿Qué si ahora ya soy rico? Deja preguntarte Me he enterado, ¿dónde curras? Voy a ir a buscarte Solía mojarte Solo con mirarte Sigue con el de siempre Él me odia pero no es lo suficiente Siempre fuiste una zorra mala pero yo más Para darte celos me acosté con tus amigas Ponteaste con todos mis felos Cuando estaba de gira Ya no eres una niña Estás bien crecida Locuras con tus amigas Todos los días Popping pastillas Yeah Del día de después girl Tú eres mía aunque te vayas a casar con él Te pasará cuando vuelvas a verme Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame Yeah ¿Qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame Yeah Aún recuerdo Follarte en el cuarto De tus viejos con el Cristo vigilando El cabecero temblando Y tus ojos en blanco Sé que no puedes olvidarlo En la foto de tu WhatsApp ese jambo Pero las fotos que me mandas piden mambo Quieres estar a dos bandos Y yo te miento pa' que sigas escuchando Siempre me gustó que fueras perra traicionera Me has hecho creer que ya eres suya pero que va Yo no estoy pa' esas tonterías Pero pa' darte basta con que me lo pidas Se ha ido de viaje y no está en la ciudad Vas por la segunda copa y ya me quieres hablar Te dejo que rones sin decir dónde estás Los dos sabemos dónde acabará ¿Qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame ¿Qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame Ven para acá nena apriétame fuerte Ven para acá nena apriétame fuerte